Un vigilante asegura que no cobran coimas por darle un pasajero a taxista. Esto aclarando que solo lo hacen con una tarifa de 500 pesos con las empresas con las que tienen un mutuo acuerdo. Sí, porque nosotros, bueno, la verdad nosotros tenemos convenio con una sola empresa de taxi, que la tarifa es de 500 pesos por cada servicio que los residentes pidan, que nosotros lo llamamos ellos y ellos nos dan los 500 pesos. Pero a través del video que yo vi en Facebook, el taxista también se manifestaba que a veces le exigían o le pidían a cambio del servicio 500 o 1000 pesos. Y eso es lo que yo vengo a hacer, la réplica. Que si hay convenio con unas cooperativas de taxi, como no hay convenio con otras cooperativas que nos dan los 500 pesos. Que tampoco es obligación de taxista darle al vigilante por servicio. Eso depende de ellos. Pero usted como vigilante, ¿a qué empresa directamente llama? ¿Con la que tienen convenio o puede llamar a cualquier otra empresa? Bueno, en el momento la que tengo convenio a veces está ubicando los taxis, los taxis están en una parte lejos y no pueden venir. Entonces ubicamos a otro servicio de taxi, pero que no tengamos el convenio ya. Y normal, hacen la carrera normal, ni nosotros le pedimos, ni ellos nos dan a nosotros. Pero cuando necesitamos el servicio, pedimos a través del que tenemos convenio, ahí ves que en otro servicio es con el que tenemos convenio. Ya con ninguna de las empresas de taxi, a nadie de ellos. Gracias.